MÚSICA 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 aspectos. Por ejemplo, entre ellos estamos en Fotocolor con Paco Gómez y profesional de la fotografía y nos va a enseñar precisamente las diferencias o qué modelos o qué opciones podemos tener dependiendo de a qué nos dediquemos. Vamos a empezar quizás a preguntarle por aquellas cámaras que se utilizan quizá lo mejor, lo primero, para los youtubers. ¿Cuáles son? Paco, buenos días. Bueno, pues sí, señor, porque muestrario hay un montón, cámaras hay un montón en el mercado, pero quizás para aquellos profesionales youtubers o aquellos que quieren meterse en el mundo del youtuber y que quieren hacerlo medianamente bien deben tener materiales y condiciones. Por supuesto, en cámaras sobre todo se usa mucho la marca Canon, que es la que tiene más surtido y la que tiene más cámara con un objetivo, por ejemplo, de 1,8 o 2,8 de luminosidad, que es lo importante en una cámara, que tiene una buena óptica. El tema que tenga un zoom importante o que tenga mucho megapíxel, eso no influye para nada. Pero una buena óptica imprescindible, sobre todo en condiciones de baja luminosidad, de baja luminosidad. Eso, por ejemplo, nosotros lo tenemos que pedir por encargo. Es una cámara de gama alta y son cargos, a partir de 500, 600 o 700. Aquí disponible nosotros tenemos, por ejemplo, en Canon, la PowerShop 730, que es una cámara que graba en Full HD 1080 a los vídeos a 60 fotogramas por segundo, que haría una fluidez magnífica al tema de vídeo y calidad, y la pantalla se puede orientar para ver la grabación que hacemos en todo momento. Me coloco de frente y me permite orientarla. Aparte trabaja en automático y manual. Puedo controlar velocidades y apertura de diafragma. Y, por supuesto, ajusta la sensibilidad, balance de blanco y algunos efectos internos que lleva la cámara. Lleva también, si se ve, un zoom de 40 aumentos ópticos. O sea, quiere decir, de 40 aumentos ópticos. Acerco la imagen hasta 40 aumentos y no me va a perder calidad. Es una de las condiciones de luz también, por supuesto. Pero todo eso se puede corregir con la función manual, que me permite corregir velocidades y diafragma, tanto para foto como para vídeo. El modelo siguiente sería la PowerShop SX60HS. Ya estamos hablando de una cámara semi-profesional. Semi-profesional. Es una cámara compacta, con un teleobjetivo de 65 aumentos ópticos. Esto, digamos que es el equivalente a si yo a una cámara refle le pongo un teleobjetivo de 1300mm. Una barbaridad. La pantalla, también abatible y giratoria. Me permite orientarla para colocarme delante y ver en todo momento lo que estoy grabando. Zapata para flash, que ninguna cámara lo lleva compacta, pero este sí. Me permite ponerle un dispositivo, por ejemplo, para iluminar la escena, tanto para fotos como para vídeos. Bien. Su flash, por supuesto, incorporado. Estabilizador de imagen, ultrasonico. El mejor modelo que hay ahora mismo en Canon sería este. Enfoca súper rápido, tanto para imagen fija como para vídeos. Los vídeos, los vídeos, a Full HD 1080, a 60 frames por segundo, que me da mucha fuerza también el vídeo y calidad. Y trabaja en automático y en manual. Por supuesto, con wifi. Me permiten parejarla con el teléfono móvil. Y desde mi teléfono móvil, yo manejo la máquina. O sea, me coloco enfrente, estoy en otra que estoy grabando y paro y arranco cuando yo quiera. Trabaja también en JPG, que es el formato normal, sin comprimir la imagen. Y el JPG y el RAW. El RAW es sin comprimir, dispara la imagen en bruto. De forma que yo luego, con mi programa de edición de imágenes, la retoco, la corto y la amplio sin perder nada de cambio. Es una opción bastante interesante en este tipo de cámara. Un buen cambio. Un buen cambio, sí señor. Y ya, la más chiquitita de todas, la gama más baja, con un 45 aumentos, pero con la pantalla fija. Aquí solamente me tengo que fiar porque yo coloque mi cámara y me coloque enfrente. Sí, lo que tal vez te preguntaré una cosa. Para aquellos youtubers que normalmente se graban siempre, en exteriores, habitualmente se graban en exteriores, pues diferencias de peso influyen mucho, también. Claro. Cuando se está soñando, una gama... Claro, por la pequeñita, esta, porque no me voy a dejar de todas. Por un 40 aumentos. Y la prestación que tiene esta máquina es para llevar en el bolsillo y no llevar este mamotreto, que es una magnífica cámara, por supuesto. Hemos visto las características que aquí tiene. Pero claro, es un gorro tener que llevar esta cámara. Esto no... Si tengo que, por ejemplo, ir a algún lugar donde no me permiten grabar o fotografiar, con esta Disney World con esa cámara. Aparte de eso, también tengo una cámara reflex. Ya hemos hablado de ella. Es una cámara grande. Es una cámara profesional. Es una cámara para youtubers magnífica. Porque aparte, todas las prestaciones que llevo una cámara compacta me incluyen en la pantalla, por supuesto, táctil, giratoria, conexión wifi, video a Full HD 1080 y también lleva Dual Pixel, que es un sistema que incorpora Canon, que me permite hacer un enfoque y una grabación de video sin perder absolutamente nada de calidad. O sea, como el sistema profesional de video, de cine. Entonces, eso es una opción bastante interesante. Y el precio no se dispara mucho. Estamos en unos 700 euros aproximadamente. Estamos hablando de precios de 250 euros, pues hemos dicho hasta los 500 o pasando por los 395 que vale esta cámara. Y en Refle, 700 euros. Hay para elegir. Hay para elegir. Vamos a la siguiente pregunta. Otra de las características que hay, son las novedades estas de para hacer deporte de acción. Para eso, deporte de acción, se necesita algo especial, una cámara de acción. Han salido del mercado también, igual que el resto, multitud, muchas cámaras de acción. Pero, queremos una recomendación y condiciones. Bueno, muy bien. Para el que no se quiere gastar mucho dinero, tenemos esta marca, la 3GO Wii, que graba en 4K audítulos. Pasando por el Full HD, por supuesto. Pantalla táctil de 2 pulgadas. Vamos a ver aquí detrás la base de la caja. Y también las prestaciones de enfoque automático, conexión wifi, bluetooth, por supuesto. Y sumergible hasta 30 metros de profundidad. Admite una tarjeta de memoria de hasta 64 GB. O sea, las 5 o 6 horas aproximadamente de grabación las tiene completas. Y la ventaja que tiene es que vale 98 euros. ¿Eh? 98. Muy barata. Muy barata. Muy barata para hacer lo que replicó. Como cámara de aventura fantástico, tenemos la GoPro, la Aero 6. Ah, que esto ya es el nuevo AMD cámara de aventura. Le han incorporado, aparte de, por supuesto, la grabación 4K y Full HD de 1080, que habrían todos los modelos anteriores. Su pantalla táctil trasera. Llega una carcasa que permita hasta 10 metros de profundidad. Y luego hay carcasas opcionales que permitan hasta 60 metros de profundidad. Esa ya es impermeable de por sí. Impermeable de por sí. Por supuesto. Lo que ocurre, claro, si voy a... Sí, lo que yo impermeade es sumergible efectivamente. Pero si voy a utilizarla para deportes de riego, por ejemplo, excavada, saltar por piedra, hay que poner una carcasa para evitar que la cámara sugerada en los exteriores. La cual lleva tranquilamente puesta con su adaptador y sin ningún problema. Graba hasta 120 fotogramas por segundo. O sea, tener una fluidez en los vídeos es espectacular. Aparte de las grabaciones a cibercámara lenta y grabaciones que permite dejar la cámara programada para que no haga grabaciones a intervalo. O sea, un time-lash, que se llama. Estamos hablando de este precio de unos 450 euros por semana. Prácticamente, por tanto, 10 euros y pasa un salto de casi 500. Que diferencial hay. Sí, sí. Hay mucha... La calidad de la óptica. No hay la calidad óptica. Porque lo que es la cámara en sí, la carcasa y todo sin el fijo, son prácticamente iguales. Por lo tanto, la óptica de la cámara, el tratamiento que le dan una, el tratamiento que le dan otra, no es el mismo. Y a todos vosotros lo único que se nos quieren decir desde el mundo creyente es que quien quiere buenos resultados hay que quizás un poco apretar un poco el bolsillo y tener buen material para poder tener esos resultados que todos deseamos. De hecho, Paco, gracias, Fotoglor, muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!